muy buenas 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 buenos días buenas tardes buenas noches como están ustedes es un placer nuevamente saludarlos en otro vídeo para el canal en esta ocasión pero tenemos una nueva jornada de la lc hn en la cual se enfrentaron estos dos clansos por el lado izquierdo tenemos al clan san pedro zula y por otro lado tenemos a los akatsuki pues empecemos con este esta guerraza que realmente estuvo llena de ataques de lo que en mí en mi opinión me encanta mucho ver los ataques de los montapuercos por ahí ataque de gohobi o ataque de ojo me encanta ver cómo se desarrollan y pues para empezar tenemos el ataque de manuel de parte de los akatsuki y por ahí defendiendo arceus ve por parte del clan san pedro zula dos clanes hongureños dos clanes que están disputando o están participando en la lc hn ojo ojo por ahí quiero hacer un anuncio muy muy importante se viene se viene se viene nada más y nada menos que la copa américa de clash of clan señores así es mi respeto me quito el sombrero para las personas que están organizando esta magna competencia la copa américa de clash of clan donde participarán obviamente selecciones de poder de todo nuestro continente así que prepárense y prepárense y pues que más de aquí de esta de esta liga de la lc hn por ahí a los dos organizadores o a los organizadores perdón de la selección hondureña pueden ponerse de acuerdo y sacar a buenos jugadores que están participando en la lc hn por ahí marito y bayron también el gran kira que son de los organizadores que están para formar parte de la de la selección hondureña de clase of clan y puede participar tanto en la copa américa como en la lc wc que por ahí en marzo del próximo año se viene se viene la c wc tercera edición y seguimos viendo pues en esta ocasión nos tocó mostrar otro ataque de manuel de los akatsuki y esta vez contra rey gt 2014 del clan san pedro zula y seguimos viendo ataques de montapuercos pues esta guerra se desarrolló a puro ataque de montapuercos algo no sé si fue que se pusieron de acuerdo los dos planes o qué pasó pero es algo curioso también por ahí vimos que hubo un ayuntamiento días que no fue atacado y tendría que confirmar si fue que se incluyó mal en el roster pero de igual manera en felicidades a los chicos de los akatsuki ganaron 50 46 me parece y de todo caso si fue que hay sanción pues de igual manera siempre ganarían los akatsuki por una estrella si no mal me equivoco pero bien eso lo discutirán los organizadores y con el grupo de líderes en whatsapp y ellos después mostrarán que en el curso de esta semana lo que es la tabla de las posiciones con respecto a cómo quedó la última jornada de la ls hn que está en su segunda edición y pues está que arde está que de infarto por ahí vemos clanes grandes como civil clan como eternal heroes vemos a clanes nuevos como nuevos en la competición como ser los akatsuki como ser que san pedro zula que están poniendo en alto sus clanes los nombres de su aldea sus jugadores están haciendo méritos para estar aquí realmente y pues enhorabuena como siempre lo he dicho que bien que clanes nuevos vengan y se y se agreguen a la competencia así crece más la comunidad y pues crece más esta competición seguimos viendo más ataques está en esta ocasión de benji de grandes a pedro zulas contra manuel ahí viene el desquite lo he hecho lo he repetido lo sostengo esto es lo bueno de las cosas de la guerra de clases clan que uno se puede desquitarlo los plenos que le hacen en esta ocasión pues benji vengo a su clan de san pedro zula a sus dos compañeros que manuel pues le plenio sus aldeas y enhorabuena por los dos no son ataques de yuta 9 contra yuta 9 y pues vemos que también benji llega lleva un ataque con como tapuercos y lleva de refuerzo bolicheros en el castillo así mismo lleva por ahí un peca para ir tanqueando y limpiando mucho más rápido que bien buena estrategia he visto mucho ataque que es esa variación con peca por ahí muy usado en ayuntan 9 el peca porque ustedes todos sabemos el peca es el peca el peca ya sea mujer ya sea hombre 9 últimamente aún tengo esa duda peca es hombre o mujer qué opinan ustedes déjenme sus comentarios qué opinan al fin que decir o si el peca es hombre o el peca es mujer porque si fuera mujer sería la peca o el peca buena pregunta déjenme sus comentarios qué opinan ustedes si el peca es hombre o es mujer seguimos viendo lo que es fue el ataque de benji de clan san pedro zula contra manuel de clan los akatsuki los akatsuki akatsuki bueno 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 no diré nada no diré nada simplemente muy buen anime el de naruto y aparte que lo akatsuki es en muchos animes aparece como un grupo un grupo muy poderoso así que pues aquí lo han demostrado dentro de clases clans también han demostrado ellos que son un grupo un clan muy poderoso y seguimos viendo ataques de ayunta 9 puro ataques de tres estrellas puros plenos y le tocó a odair díaz número 8 8 9 8 número 8 contra real real y for life de los akatsuki por ahí o la ira lleva un ataque de valquirias un goguival si no me equivoco un goguil y un goguil sería un ataque de valquiria y por ahí lleva algunos algunos bolicheros el castillo para ayudar a limpiar y poder hacer ese esa inclusión correctamente hacia el centro de la aldea por ahí sacar las tropas del castillo enemigas que sale un baby dragon sale por ahí una valquiria también pero para eso se lleva esos bolicheros para eso lleva a su ese rey y ese goles para lograr tanquear y lograr deshacerse de las tropas enemigas un buen ataque por parte de odair díaz y como le mencionaba se viene esa esa competencia muy muy grande realmente es una gran organización que está haciendo por parte de todas las personas involucradas en la copa américa de clase of glam por ahí tenemos o tendremos al gran dami coq organizando por ahí y a todos los youtubers tendremos a mucho aún habrán tendremos ya que es lo que me siento parte de porque sé que honduras participará sé que nuestra nuestro nuestra selección participará y tendrá que hacer una buena participación un buen papel bueno seguimos viendo los los ataques y tenemos también otro ataque de oliver del clan san pedro su la contra javier de lo akatsuki y lleva otro ataque de montas y con la misma variación de llevar un pk para lograr tanquear y lograr limpiar algo mucho más rápido para que esa es veo que esa estrategia está muy muy buena para los ayuntas 9 por ahí vamos a ver si hacemos algún resumen de puros ataques de monta porque a mí lo personal como le digo me gusta me gusta mucho ese tipo de ataque creo que fue el primer primer ataque o el primer ejército que aprendí a utilizar siendo ayuda nueva y acuadora del migrante hace como dos años ahora soy del migrante para ayudar y también todavía es por ello que me conoces a veces saben por ahí lagos el bayron también sabe por ahí os libre aún tengo hace poco estuve en el clan de los veteranos hn no veteranos no están muertos andaba de parranda como dicen por ahí estuve un rato molestando estuve platicando con los chicos de veteranos hn y pues han dejado han dejado bastante el cop pero siempre se mantienen ahí arriba el clan siempre está por ahí el manu man que ando al al hogar de saludos para mano de respeto robert tú sabes siempre siempre ahí con la poderosa pues seguimos seguido viendo ataques ya finalizando el ataque de javier de perdón de oliver contra javier y pues tenemos un ataque a lucifer del clan de san pedro zula lucifer está defendiendo a la voz al jefe si el jefe de los akatsuki y por ahí está tirándose otro ataque de voluntas para que esta guerra se llamó los montas al ataque y pues hemos visto puro pleno con montas eso me gusta me fascina es lo que les dije voy a hacer un resumen un resumen no me importa irme por todos los clanes por el por todo el general chat general a buscar puros plenos con monta puercos y sus diferentes variaciones ya sea que lo hagan híbrido con globos ya sea que lo que le meta un pk ya sea que lo hagan con con bolicheros con meta la reina no me importa yo me voy a hacer un resumen completo de puro ataque con montas si esto si tú si tú lo haces déjame tu comentario en la caja de comentario todo todo tu plan yo me paso por tu clan mira tus repeticiones y la cabo también es parte de no se olviden opinar también si al fin el pk es hombre o mujer no se olviden opinar y pues señores muchas gracias como siempre a ustedes ya que gracias a ustedes nosotros continuamos en este medio gracias a todas las personas que me siguen apoyando grandemente en el canal y como siempre les digo si te gusta el vídeo deja tu like y ahora un nuevo un es un nuevo un nuevo paz dice deja tu hiper mega recontra ultra like por ahí lo escuché de algún lado por ahí si te gustó el vídeo señores gracias suscríbete comparte deja tu gran like y pues gracias 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 totales de mi parte esto ha sido todo como siempre vivo hasta la próxima yo soy kyo chao